Siendo las 9.30 minutos, vamos a dar comienzo a la sesión especial número 6, del día 20 de septiembre del año 2021, y vamos a pedir a la consejera Juan Sebastiano que toma asistencia, por favor. Muy buenos días, Altamirano Mercedes, presente, Carlos Brunilda, presente, Castillo Nicolás, ausente con aviso, Juan Sebastián o Ángela, presente, Julián Daniel, presente, Martínez María del Pilar, presente, Luñiz Teresa Nahí, presente, Rosy Raúl, presente, Cisnerini de Andra, presente, 9 presentes y no sé, yo, Chávez Víctor José, presente. Fundamentación según artículo 66 de la Carta Orgánica Municipal, nota número 646 del 2021, el señor presidente Víctor José Chávez convoca a sesión especial a todo el cuerpo de concejales para el día 20 de septiembre del 2021, a las 9 horas, para realizar el acto de juramento de la señora Patricia Milinao, DNI 27.053.761, a cumplir bacta del bloque Frente Grande. Bueno, vamos a poner a consideración del cuerpo, aprobado, ¿no? De esta manera le vamos a pedir a la señora Patricia Milinao, por favor, que se acerque la primera juventud. Señora Patricia Milinao, ¿juráis hacer respetar la Constitución Nacional, la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Zapala, Dios, la Patria y la Familia, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal para el que fuera y sea elegida? Con mucho respeto, señor presidente, además quiero agregar, por la memoria de nuestro compañero Daniel Chessy y por la dignidad de los compañeros despedidos injustamente por esta gestión de gobierno, ¡sí, juro! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, le vamos a pedir, por favor, que tome la banca en el que corresponde. Muchas gracias. ¡Gargo! 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 De esta manera, diciendo las 9 de la mañana, con el 2 de la mañana, vamos a finalizar la sesión especial número 6. Muchísimas gracias por el detalle. ¡Gargo! 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 ¡Gargo!